hola espero que todo ande muy bien por ahí yo he decidido que voy a hacer una serie de vídeos bastante cortos en cada uno de ellos quiero dar mi opinión o mi consejo sobre algo que os puede hacer mejorar vuestros proyectos de fiel estudio o bien mejorar la calidad de ellos o bien trabajar con más rapidez una de las cosas para empezar que considero interesante es dejar fijo el nombre de los canales en el chanera para que nos pase por ejemplo esto lo voy a explicar con un ejemplo yo tengo aquí un canal que va a ser para hacer el bajo pues supongamos que no me interesa hacerlo con el plugin que ya tengo y ahora quiero probar a hacer un bajo con un citrus veis pues se me cambia el nombre del canal ahora tengo yo otra vez que meterme y renombrarlo para ahorrarnos esa tarea recomiendo ir a la opción general setting y quitar la opción de autonome channels que suele venir por defecto de esta forma ahora si pretendo hacer el bajo con el citrus y no me gusta por algún motivo y quiero probar con otro plugin por ejemplo con armor ya tengo el plugin armor en ese mismo canal y sigue con el nombre bas no tengo que cambiarlo pues esto es todo simplemente un consejo rápido y bueno pues buen reto de día un saludo